Dicho y hecho, en el anterior video donde hablábamos de ese mega escándalo, el robo del siglo que denunció el presidente de la República, Gustavo Petro, desde San Basilio de Palenque, en Bolívar, resulta que allí el presidente anunció que en una investigación que se está llevando a cabo en el DNP, en el Departamento Nacional de Planeación, con el director Alexander López, donde ya la investigación se ha adelantado hasta un 20%, pero lo peor de esto es que se descubrió que en el anterior gobierno de Iván Duque se embolataron 9.1 billones de pesos. En ese anterior video estábamos hablando de ese discurso histórico del presidente Gustavo Petro dando esta noticia y dijimos que la prensa tradicional iba a lanzar cortinas de humo de todo tipo para tapar este mega escándalo, tal cual como lo hicieron con otra noticia también revelada, donde las EPS en el sistema de salud de ese mismo gobierno uribista embolataron o se mecatearon en cositas más de 11 billones de pesos que aún siguen sin aparecer. Eso pasó también con esa noticia. Ahora, Vanessa de la Torre de Caracol Noticias, una emisora que no ha hablado nada de el OCAD PAS, donde se embolataron los 11.1 billones de pesos de los colombianos, sí se limitó a hablar de la mano derecha del presidente Gustavo Petro, preguntando qué está pasando con el brazo derecho del presidente Gustavo Petro en ese discurso de San Basilio de Palenque. Así como lo oyen, increíble, pero de manera ridícula hizo esta pregunta y aquí le vamos a responder qué pasó con ese brazo. Y también le preguntamos a Vanessa de la Torre qué está pasando con esas investigaciones del gobierno Duque que no dijeron nada durante esos cuatro años y que ahora a los del nichito les está tocando publicar todas estas noticias que ellos no quieren publicar. Bienvenidos a lo más trinado. Comenzamos con esta ridiculez de la periodista Vanessa de la Torre y la pregunta del momento que es tendencia en redes sociales como Cortina de Humo. Escuchemos qué preguntó ella aquí. Independiente de lo que dice, ¿qué pasa con el brazo derecho del señor presidente Petro? Entonces ella acá pregunta qué pasa con el brazo derecho del presidente Gustavo Petro publicando un video recortado donde no se ve que en la mano derecha tiene un bastón de mando de la guardia cimarrona, un regalo que le dio la comunidad en San Basilio de Palenque. Y él como respeto y como acto simbólico sostuvo este bastón de mando en la mano derecha en cuestión de agradecimiento. Esto tiene un simbolismo y un significado. Ahora no es que vayan a decir también que esto es brujería o esto es un objeto diabólico o satánico. No sé qué irán a inventar, pero lo que sí se sabe es que esto lo están publicando para desviar la atención de lo importante de lo que reveló allí el presidente Gustavo Petro, incluso también de lo que habló en este video que ella comparte porque ella dice independiente de lo que dice, ¿qué pasa con el brazo derecho del señor presidente Petro? Y comparte este audio de este video también. Entonces cortaron esta imagen para que solamente se viera al brazo del presidente Petro tembloroso. De pronto quieren tal vez decir que está enfermo y que ya no puede seguir gobernando, que tiene Parkinson. No sé qué quieren inventar, que está alucinando bajo los efectos de un café o quién sabe qué más. Irán a decir como lo dijo María Jimena Duján o Duzán. No sé cómo ya se me olvidó el apellido de esa periodista que una vez dijo que el presidente también estaba consumiendo no sé qué vainas y que por ese motivo tampoco podía seguir gobernando. Aquí el presidente Gustavo Petro en San Basilio de Palenque le están gritando reelección, reelección, reelección. Bueno, eso también es lo que quieren tapar, la respuesta que él dio aquí. Me asustan los expresidentes. ¿Cómo será que están tan asustados? Que si es lo que a ellos les debería interesar la reelección porque podrían concursar. Dicen alma bendita, no, por favor, lejos. Porque saben que no hay candidato que ellos le puedan oponer a Petro. Le ganaríamos una y otra vez. Pero como no quiero que el país entre en una lucha de esas que podría dejar incluso muerto. Lo que hay que es reemplazar a Petro por un proyecto democrático. Que se pueda profundizar aún más. Que pueda ser el sueño de Bolívar y del libertador primero que era Benkos Biojo. Y de los que hablaban francés en Haití. Y de los que hablan creole en los caribes de hoy. El encuentro de estas culturas que tiene que forjar la libertad humana y la libertad americana. Bueno, como ustedes pudieron ver, hasta ahí cortaron el video. No lo dejaron completo. Aparte que ampliaron la imagen para que tampoco se viera el bastón. Les voy a mostrar a continuación qué significa la entrega de este bastón. Y por qué le temblaba la mano al presidente Gustavo Petro. Acá, por ejemplo, el presidente también le respondió a Vanessa de la Torre. Periodista de Caracol Radio de un medio tradicional en Colombia. Que se ríe el presidente Gustavo Petro en este trino. De X, posteado aquí. Que tiene el bastón de mando que la comunidad afro de San Basilio de Palenque me entregó. Se lo muestra así en otra foto que en un video se ve. Y le anuncia lo que debería estar hablando la prensa tradicional. Se robaron 9.1 billones de pesos en regalías y en los OCAT Pass. Y acá, Gustavo Petro también le hace una publicación de una foto. Precisamente en el momento que él estaba allí parado frente a la Tril. Donde él estaba dando el discurso en San Basilio de Palenque. Ahí ustedes pueden ver el bastón de mando entregado por la Guardia Cimarrona. Acá, el presidente Gustavo Petro también deja fijada esta foto. Levantando ese bastón de mando que tiene un significado muy importante en la historia de estas comunidades. Y acá el presidente precisamente publica la explicación. Y la pregunta, ¿qué significa el bastón de mando que me entregaron en San Basilio de Palenque? Antes de mostrarle el video donde hacen entrega de este bastón de mando. Y donde también el presidente Gustavo Petro da algunas palabras. Allí se ve el bastón de mando en su mano. Les voy a mostrar lo que publicó el presidente Gustavo Petro en este artículo del tiempo. Vamos a ver qué significa ese bastón de mando para que nos culturicemos también. Y le contemos a la prensa tradicional, nosotros que somos los del nichito. Le contemos, acá le estamos haciendo el trabajo a ellos. Además, estamos desmintiendo una noticia que ellos están tergiversando. Una cortina de humo que están tirando para tapar lo importante. Para decir a lo mejor que el presidente tiene tembleque, tembladera en las manos. ¿Quién sabe por qué se quieren inventar o dar a entender? Aunque ya no van a poder porque ya el presidente y muchos medios de comunicación del nichito y muchos usuarios de redes sociales inmediatamente le están compartiendo estas fotos y estos artículos. ¿Cuál fue el regalo que recibió el presidente durante su visita a San Basilio de Palenque? En el desarrollo del evento, el mandatario recibió un bastón de mando. Este fue entregado por la Guardia Cimarrona de San Basilio de Palenque. Le contamos qué significa este símbolo, objeto. El bastón de mando de la Guardia Cimarrona de San Basilio de Palenque es un objeto que simboliza historia, significado y poder. Ya que representa la autoridad, o sea, al presidente Gustavo Petro lo reconocen como autoridad. Incluso le están pidiendo reelección, reelección, representa también la sabiduría ancestral y la conexión profunda con las comunidades negras, raizales, afros, palenqueras y la tierra. Mire que acá está la fuente oficial, que ni siquiera es el tiempo. Es la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas quienes explican esto. Mencionan que el bastón de mando de la Guardia Cimarrona de San Basilio de Palenque representa lo siguiente. Autoridad. El bastón de mando es un símbolo de la autoridad legítima otorgada por la comunidad a su líder. Consideran al presidente Gustavo Petro como su líder o una autoridad legítima, que no lo reconocen así la prensa tradicional. Ellos ni siquiera le dicen presidente a veces en los titulares. Para ellos el presidente es Uribe o Duque. Por eso es que le tapan todos estos escándalos o todos estos robos que se están descubriendo donde rasparon la olla y se la llevaron, raspada. No dejaron ni la olla pelada. Sabiduría representa este bastón. Este objeto encarna la sabiduría ancestral transmitida de generación en generación. Representa el conocimiento profundo de las tradiciones, costumbres y valores de la comunidad. Imagínense donde el presidente Gustavo Petro reciba este bastón de mando como regalo de esta comunidad y él inmediatamente guarde eso como hacen otros presidentes que inmediatamente ignoran lo que están recibiendo porque no conocen la historia del objeto y lo tire por ahí, lo deje por ahí abandonado. Pero él tenía que, por obligación y por respeto a esa comunidad y a ese objeto porque el presidente sabe qué significa eso porque si ustedes buscan el video donde él en campaña presidencial juega San Basilio de Palenque allá le entregaron el bastón de mando. Incluso cuando fue también a visitar las comunidades indígenas del país donde llegaba le entregaron un bastón de mando. Eso significa eso y él por respeto tenía que utilizarlo, no solamente llevárselo para la casa de recuerdo. Siempre lo ha utilizado en los discursos donde se lo entregan y lo sostiene ahí. Y creo que para él no es cómodo todo el tiempo o para cualquier persona estar sosteniendo la mano ahí, pero por respeto tenía que hacerlo y lo sostuvo ahí y por eso pues le temblaba la mano. Bueno, no, háganle el intento, una hora con un bastón usted hablando así, ya la mano se cansa. Eso es lo que pasó y se va a ver en el video que le voy a mostrar ahora en una parte. Conexión de la comunidad también significa este bastón de mando. De igual forma el bastón simboliza la unión entre el líder y la comunidad. Representa la responsabilidad del líder de servir a su pueblo y de proteger sus intereses. Recibir este bastón de mando entonces significa un compromiso con estas comunidades. Por eso él cuando la primera vez que estuvo en campaña recibió este bastón de mando con el compromiso de que él si ganaba la presidencia iba a regresar a solucionar todas las problemáticas que existen allí precisamente porque son territorios abandonados y olvidados por el Estado y por todos los anteriores gobiernos y porque no se ha invertido nada allí porque ya ustedes saben que la plata se la robaron por billones de pesos. Incluso el presidente allí en San Basilio de Palenque dijo ¿Cómo es posible que no tengan estas comunidades acueducto, alcantarillado, petar, no tengan servicio de energía eléctrica, no tengan internet, no tengan hospitales, universidades? Viven en carreteras sin pavimentar allí. Sí, que las únicas vías son las principales, que esas sí tienen peajes pero porque esas sirven para sacar beneficios los banqueros, bargaryeras, etcétera. Pero el beneficio también lo están sacando con estos robos de los 9.1 billones y los más de 11 billones de pesos en las EPS y esta plata pudo haber sido invertida en estas comunidades abandonadas. Bastón de mando significa también conexión con la tierra, con esa tierra abandonada. También el bastón de mando de estas comunidades está hecho de materiales naturales como la madera. Lo que conecta con la tierra y con los elementos naturales representa la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Miren, aquí están las fotos del momento en que se lo entregan. De pronto dirán ellos, no, eso es un montaje, las fotos están manipuladas, etcétera. Ahora les muestro el video entonces. Ahí está el representante de la Guardia Cimarrona entregándole el bastón de mando. Y ahí está la foto del presidente hablando. Por la parte de atrás la foto tomada y toda la comunidad de San Basilio de Palenque. Y acá está el presidente levantando el bastón de mando. Y aquí está, vea. Ya les voy a mostrar en todo el video para que de pronto no digan, no, eso es un montaje, vea. Acá está el momento en que se lo entregan. Y finalizamos esta participación de los representantes del consejo con la entrega del bastón de mando al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. El bastón de mando como símbolo de respeto, igualdad, democracia y autoridad. Hace la entrega el representante legal y presidente de la Guardia Cimarrona de San Basilio de Palenque, segundo Cáceres Reyes. Bueno, ahí estábamos, escuchando música tradicional de allá. Ahí le van a pasar el micrón porque en este momento no se escucha lo que le está diciendo, pero escuchemos. Para que usted pueda continuar llevando la reina, la reina de nuestro país, presidente, y es por no aprovechar el momento. Hoy la Guardia Cimarrona de todo el país viene haciendo un trabajo de forma voluntaria y comunitaria. Presidente, y los voluntarios tienen fecha de vencimiento. Queremos que usted nos ayude a expulsar un decreto de ley que pueda hoy elevar a la Guardia Cimarrona en un ente jurídico para que así podamos nosotros proteger la vida, proteger el medio ambiente, proteger la identidad y la cultura, y más que todo el siervo ancestral palenquero y de todo el país. Pero también quiero decirle en voz de las víctimas, presidente, desde el 2016 las víctimas han declarado y la unidad para las víctimas le ha negado la inclusión en el registro único porque dicen de que esas declaraciones son extratemporales y no es posible de que esas víctimas que han declarado, que han denunciado, vuelvan a declarar. Esas declaraciones hacen parte del disco duro de la unidad para las víctimas. Pero también, presidente, quiero decirle de que la Guardia Cimarrona como ente territorial que lo viene haciendo de forma voluntaria no tiene un sueldo, no tiene una bonificación, y eso está en riesgo para continuar, y más cuando hoy estamos apostando a nuestras vidas. Muchas gracias. Pero con usted, presidente, podemos hoy gozar de esta entrada, paz total. Y más, presidente, lo digo acá en público, de que aún la Guardia Cimarrona y el pueblo de San Francisco de Palenque quede en el gobierno de cambio, presidente. Muchas gracias, segundo, por esa entrega simbólica. Demos un fuerte aplauso. Aplausos. Ahora. Hay que respetar todos estos símbolos de la Guardia Cimarrona. No entiendo. Voy a recoger sus... Ah, bueno, y acá está, pues, una parte del video donde se ve un poco al presidente moviendo la mano la noticia que quieren viralizar la prensa de la desinformación tradicional, pero que ya fue inmediatamente paralizada, fue frenada, no logró su curso o su objetivo, no logró llegar donde querían ellos llevarla, a tapar lo que es importante aquí y a hacer quedar mal al presidente, incluso a pedirle la renuncia porque tiene temblaker, tembladera en la mano derecha, o porque no sé qué más, no sé ustedes ahí en los comentarios, qué es lo que pretendía Vanessa de la Torre dar a entender con la tembladera del presidente Gustavo Petro y no, mejor, por qué no le preguntó a los enviados especiales que se llevan en el avión presidencial del gobierno del presidente Gustavo Petro, esos periodistas también que llevan allí, que incluso hemos visto a periodistas de Caracol Radio que los han llevado incluso a las giras internacionales del presidente con todos los gastos pagos en estos aviones que van como de infiltrados, de espías, haciendo quedar mal al presidente Gustavo Petro con mentiras, como lo dijo Marcelo Bielsa alguna vez o varias veces, es una plaga de mentirosos. En esa crítica que le ha hecho en las ruedas de prensas en los campeonatos de fútbol o en la Copa América pasada, un gran porcentaje de esta prensa tradicional, porque no es toda, pero es un gran porcentaje de esta prensa, defiende los intereses económicos de los que le dan esta, la pasta, el dinero, y se quedan callados cuando la noticia los afecta a estos grandes poderes económicos y dan la noticia cuando esto afecta al presidente que no les está dando esta. Callan cuando les conviene o hablan cuando les pagan. En este caso hablan con mentiras porque no les pagan. ¿Qué quiere decir eso? Que están pidiéndole de una manera disimulada dinero al presidente Gustavo Petro para decir la verdad. Miremos un pedazo más de este video. Su tesis, ¿cómo están devolviendo los acueductos en las oficinas de Bogotá los diseños de alcantarillado y agua potable de municipios como estos que tanto lo necesitan? Tiene que haber mucha indolencia y yo diría corrupción. ¿Por qué saben ustedes por qué devuelven un proyecto a la comunidad? ¿Por qué no hay CBY? ¿Por qué no hay contratista o la politiquería se adueña de los recursos? El director nacional de planeación, el compañero Alexander López, debe estar haciendo la denuncia porque si no me adelanto. ¿Dónde estará Laura que me diga? El inmenso robo que existió en Colombia alrededor, ¿puedo decirlo o no? 9.1 billones, B con B larga, de pesos hemos encontrado robados en los OCAT, PAS y en el sistema de regalías en Colombia y apenas hemos analizado el 20% del sistema. Imagínense, solo va al 20% de la investigación analizada. Esperemos que cuando se analice el 100% solamente sea ese 9.1 billones de pesos que no aparecen. Esperemos, ojalá. Pero lo dudo, lo dudo conociendo ese anterior gobierno y todos los que han pasado por ahí, robando en todas las entidades. Solo en el OCAT PAS 9.1 billones de pesos y lo que falta por descubrir. Pues por eso no hay acueducto en San Basilio, no hay petar para limpiar el río, no hay alcantarillado en Májates. Y si hacemos el listado, prácticamente todo el Caribe y buena parte de la Colombia pobre no tienen los recursos existenciales para vivir, que es lo mínimo el agua potable, carreteras y pasan por ahí, cuatro calzadas llenas de peajes a la lata. Porque es un negocio de los banqueros. Esas obras van rápido, las paga la nación. Y entonces, como la nación no tiene plata para todo, por estar pagando las carreteras del negocio, de Vargas Lleras y otros, no está pagando los acueductos y los alcantarillados de la gente humilde de Colombia, cuando esa debería ser la prioridad. Entonces, ministro, gobernador, aquí hay un orden de prioridades. Teniendo las condiciones básicas para existir, indudablemente hay que producir. Porque de qué vive el hombre, decía la Biblia, y la mujer, pues del trabajo. Y aquí el trabajo es la tierra. Y por tanto, Lilia, los programas de reforma agraria tienen que extenderse lo más rápidamente posible, comprando haciendas para que el campesinado de cualquier color pueda producir alimentos que hoy necesita la humanidad por doquier. Hemos hablado aquí de historia. ¡Reelección! 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 Y la prensa también está diciendo que él insiste en hacerse reelegir. Cuando aquí ustedes volvieron a escuchar que es el pueblo o alguna parte del pueblo que está pidiendo reelección. Incluso muchos de los comentarios de estos videos también, en el anterior video, dicen que quieren que el presidente se reelija, se haga reelegir. Pero el presidente ha sido muy claro con este tema. Incluso aquí lo fue. Porque él dice que no se puede hacer reelegir porque tiene que respetar lo que dice la Constitución. Que eso, si él no cumple al pie de la letra lo que dice la Constitución, pues eso ya sería de un dictador. Y eso es lo que quiere también dar a entender la prensa ahora con el temita de la reelección que lo pusieron en tendencia desde el viernes cuando el pueblo de San Basilio de Palenque, en Bolívar pidió también reelección, pusieron en tendencia este tema diciendo que el presidente vuelve a insistir con esto. Ya ustedes saben, no es el presidente, es el pueblo el que lo quiere reelegir. Y eso ya es otro tema aparte. Pero aquí el presidente le responde lo siguiente, es bueno dejarlo aquí claro también nuevamente. Ya que no lo están compartiendo los medios tradicionales, volvámoslos a poner aquí. Ya que nosotros nos está tocando hacerles la tarea de buscarle las fotos que ellos ocultan para beneficiar a los anteriores gobiernos, buscarle estas partes de los videos que ellos recortan, buscarle qué significa un bastón de mando de la Guardia Cimarrona, buscarle y a tiempo atajar las cortinas de humo para que ellos no las viralicen con mentiras y atajarlas con la verdad. Entonces acá vamos a dejar lo que dice el presidente Gustavo Petro sobre la reelección para que quede claro que él no es el que está insistiendo con el tema. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Se me asustan los expresidentes. ¿Cómo será que están tan asustados que siendo que a ellos les debería interesar la reelección porque podrían concursar? Dicen alma bendita, no, por favor, lejos. porque saben que no hay candidato que ellos le puedan oponer a Petro. Le ganaríamos una y otra vez. Pero como no quiero que el país entre en una lucha de esas que podría dejar incluso muertos, lo que hay que es reemplazar a Petro por un proyecto democrático que se pueda profundizar aún más, que pueda ser el sueño de Bolívar y del libertador primero que era Ben Cosbyojo y de los que hablaban francés en Haití y de los que hablan creole en los caribes de hoy. Y el encuentro de estas culturas que tiene que forjar la libertad humana y la libertad americana. Así que uno se trata de personas, se trata de ideas y proyectos, se trata de banderas, porque las banderas sobreviven después de uno, de la existencia humana. Las banderas las hacen los pueblos, las vuelven victoriosas los pueblos y las pueden volver permanentes los pueblos. El ser humano pasa, los pueblos no. Así que tenemos una batalla por librar otra vez a orillas del río Magdalena, a orillas de la ciudad de Cartagena, junto al mar Caribe que trajo pesadillas y trajo libertades también, junto a los Andes y a Colombia, en la diversidad de nuestro país. Gracias a todas y todos ustedes por haberme escuchado. ¡Que viva San Basilio de Palenque! ¡Que viva el pueblo negro de Colombia! ¡Que viva la verdadera libertad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Finalizó con la ovación, con toda la comunidad presente allí de San Basilio de Palenque, pidiendo reelecciones. Terminó ovacionado, aplaudido, y muy contento porque es una de las primeras veces que un presidente llega allí con buenas noticias, con soluciones, cumpliendo la promesa, no solamente fue a pedir votos o a prometer, sino que también llegó y volvió a cumplir, como lo pudieron ustedes escuchar, que esto no lo muestra la prensa tradicional, pero sí critica el hecho que el presidente diga que ellos están asustados. Mire, por ejemplo, acá lo que dice María Fernanda Cabal sobre lo que acaba de decir el presidente Gustavo Petro, que están asustados y que no tienen candidato. Los expresidentes o los opositores para enfrentarse al presidente Gustavo Petro. María Fernanda Cabal acá escribe, cálmese Hugo Chávez, este país solo quiere verlo lejos de la casa de Nariño. Lea las encuestas. María José Pizarro, la congresista senadora del Pacto Histórico, la calma, y le dice, cálmese usted, senadora, no intente ocultar que la corrupción en el gobierno del juridismo cerró 9.1 billones del OCAD Paz destinados a los territorios más golpeados por la violencia. El país lo que no quiere es verlos a ustedes de nuevo en la casa de Nariño. Ahí está, María Fernanda Cabal compartiendo el video que acabamos de ver, pero también recortado, no lo dejó completo. Y otro congresista del Pacto Histórico reacciona sobre este hecho de Vanessa de la Torre, que pues se está preguntando qué pasa con la mano derecha del presidente Gustavo Petro. Entonces acá Alejo Toro dice, increíble que el periodismo colombiano tradicional le pare más bolas al brazo del presidente Gustavo Petro que a estos dos gigantescos robos. OCAD Paz, 9 billones, recursos de la salud en plena pandemia por las EPS, 11 billones, con B, billones, ambos ocurridos en el mandato de Iván Duque. Alejo Toro, congresista colombiano, representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, también escribió, hemos pedido celeridad a los órganos de investigación en los procesos que llevan a dar con los responsables directos, materiales e intelectuales del megarrobo a los recursos de OCAD Paz que sobrepasa los 9 billones de pesos. Es indignante que, aparte de hacer trizas, la paz se roben sus recursos. Un verdadero crimen. Por ahí vimos a una periodista opositora preguntar que cuál era el hecho de corrupción más brutal de la historia. Bueno, este hecho sucedido en el mandato de Iván Duque fácilmente puede ocupar uno de los primeros lugares, dado su monto económico y su gravedad, pues se traduce en vidas arrebatadas por la violencia que, con esos recursos, se habrían podido evitar. Además, si la paz no se ha podido implementar completamente, la amenaza del crecimiento del conflicto armado escala a máximos niveles. Quienes le hicieron esto al pueblo colombiano no pueden llamarse de otra forma sino criminales de lesa humanidad y merecen ser juzgados severamente. Por el bastón de mando, Alejo Toro también opina, el bastón de mando, que no es el cetro de reyes que con el mismo golpean al pueblo, el bastón de mando se recibe del pueblo para defender al pueblo mismo. Tata no rego, dice Agame, el HPJP favor, en lo que se fija esta periodista. Señora, el presidente sostenía un bastón que le sequió la comunidad. Qué vergüenza a estos periodistas. El mono dice a Vanessa le quedaron cositas de Diego Santos, que Diego Santos es uno que se autoproclamaba líder de la oposición, líder del uribismo. No le hicieron caso a tal punto que ni en la casa le hacían caso ni le paraban bolas y terminó divorciado de Vanessa de la Torre. A lo mejor Vanessa de la Torre lo echó por ridículo, pero se le pega algunas cositas a Vanessa de la Torre lamentablemente de Diego Santos. Carlos Duque dice independientemente de lo que pregunta Vanessa de la Torre, qué pasa con el brazo derecho del periodismo colombiano. Buena pregunta ahí para Vanessa de la Torre, como la que le hice yo por aquí, qué pasa con ese escándalo de Locat Pass o de las EPS donde se embolataron billones, qué pasa con esa investigación en Caracol Radio que aún no la publican. Bueno, ahí quedan pues muchas preguntas para Vanessa de la Torre, entre ellas ¿por qué Vanessa de la Torre no le preguntó a los reporteros enviados por Caracol Radio? ¿con qué intención hizo esta pregunta publicando el video con la imagen entrecortada donde no se ve el bastón solo se ve la mano derecha del presidente como temblando o es que tenían un plan para volver a formar un escándalo como pasó el día que el presidente Gustavo Petro salió con una gorra por varios días en el palacio de Nariño y comenzaron a decir que estaba enfermo y que por eso ya no se quitaba la gorra o era que iban a inventar con la complicidad de María Jimena Duzán que se tomó un café muy fuerte y la mano estaba alucinando o querían desviar la atención a toda costa hacia la mano derecha del presidente Petro utilizando esto como cortina de humo para no hablar de los 9.1 billones de pesos que se perdieron en ese gobierno uribista y es que en la emisora de Caracol Radio nunca han hablado del tema y mucho menos lo hicieron en el gobierno de Duque solamente una periodista que trabajaba en Blue Radio se atrevió a investigar y a denunciar esto de Locat Pass durante el gobierno de Duque y a los días ya no estaba trabajando allí ¿será que la sacaron por esto? opinen ahí en los comentarios nos vemos en otro video a continuación muchas gracias a los del nichito que comparten estas publicaciones gracias por compartir el video por suscribirse al canal por seguir la página arrobalomastrinado en resistencia contra la censura y la desinformación nos vemos en otro video a continuación quien les habla Cristian les desea un feliz día y nos vemos después un abrazo para todos chao y la desinformación y la desinformación y la desinformación